A ver, broskis, venimos de grabar al Cruzi 922, 928, el tema 4press, o así le he dicho yo, no sé cómo es al final. Y tenemos MG Nowlets, la mafia gregoriana, cabrón. Il Pequeño, Ergo Pro, esto es un tema, Tensi One, por cierto. Esto es una continuación de Navaja Hyper Saber 2, un temón de Il Pequeño solo con el Tensi, además un vídeo muy fresquito, muy guapo, bastante veraniego, lo recomiendo si no lo habéis visto. Y nos vamos a ir con esta segunda parte, que hace mosquito, broskis, nos vamos a ir con esta segunda parte de Percebe y Navajas con el Ergo esta vez. Mira, web, ahí lo tienen. Y después nos hemos empezado el vídeo, advertencia, todas las ubicaciones y escenarios que aparecen en este videoclip están generados con una inteligencia artificial. Don Cinso, pero vamos a verlo, vamos a verlo. La de siempre, come lo que queráis, vea lo que queráis, hazte lo que queráis, en resumen, y le dais volumen y os venís con estos tres y con el Menda. Dale, pa. Cuatro minutos treinta y siete, eh. Ha empezado el tema y ya salió la primera barra y no llevaba ni letra. El más dieciocho que salía en la tele, tú, cuando pasaban las doce. Rangos españoles. Rangos, club, club. Rangos以上. ��, club. ¡Vamos a celebrarlo como Dios manda! Peliculón, ¿eh? Un peliculón, bro. Broski. Este beat es, creo yo, que es un sampleo del tema de... No sé cuál es el original, pero lo usa también Follone en su tema, en el original y en el Remy. El que tiene con una capella, hermano. Follone. La ciudad del vicio creo que hay o algo así, ¿no? Pónganmelo por abajo. Gracias, Juan. En un tuto bilingüe me saqué la ESO, aprendí que hechices, que soy filólogos ninguno, pero más de cuatro y presos. La primera es muy potente. No quiero pararlo, pero con el pequeño hay que pararlo, hermano. En lo de filólogos ninguno, pero hay cuatro presos, supongo que se refiere a... A lo mejor a una flipada, ¿no? Pero al tema de... Es que es una flipada. Yo creo que se refiere a, por ejemplo, lo que pasó con Lorca y demás, de virtuosos de la lengua. Que eso, pues, acabaron en la mierda. O también, sobre todo, referente a lo de Pablo, ¿cómo se llamaba el rapero? Que lo metieron en la cárcel y hubo un par de hallos por lo del rey. Pues, eh. Hay gitanas en pijama, atracos a mano armada, parecen la genkidama. 3-4-1 construidos para el eslabón, roneos en el isla azul y hurtos en el decatlón. Hay gitanos que se llaman Manuel, ruran en una jipeta, pero escuchan camarón, no Anuel. Restricciones en la capital, si no tienes raca, bájate en la Renfe, que no hace falta picar. ¿Cómo le explicas a esos niños que adelanten siempre por la izquierda y nunca por el safety car? Tony Yayo y Wade Banks, el que parece que es ultra serio, luego acaba siendo Froilán. En el Atleti sería Forlán o Damian Lillard en los Portland. Wow, rap, yeah. Ahora vienen por el verificado, pero ni se fijaban cuando el cel y cifrado. Hoy los más duros locos están de mi lado, porque no tienen pelos en la lengua, están depilados. Palabras. Arriba. Vaya par de animalad, mira, te dice, ahora vienen por el verificado, por... Hijo de puta el mosquito, cabrón. Lo decía ya en un tema, ¿no? Que... Lo decía con el lirra. Que... Todos celebran, pero no... ¿Qué? ¿Qué? Lo decía en un tema que todos celebraban cuando se pegaba un tema, no sé qué. Pero que no... Pero que se murió su abuelo y no se dio cuenta nadie, tal y cual. Y aquí te dice... Que ahora van todos detrás por el verificado, pero... Pero que no... Pero que cuando el cel y cifra o nada, rollo, ¿no? Como antes que había que moverla y tal, no se coscaba nadie, no... No echaban cuentas cuando no éramos nadie, ahora sí. Son bars. Son bars. Y luego... La de... La de los pelos en la lengua en la polla, tú. Pero ni se fijaban cuando el cel y cifrado, hoy los más duros locos están de mi lado, porque no tienen pelos en la lengua, están depilados, palabra arriba. Y luego... Salió el Totten y el Danilo por... Y el Helium. ¡Wow! 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 Dos cosas. La verdadera de ese chaval no sé qué viene de un tema viejo seguro del Ergo. El plano flipante, guapísimo. Y... Le estoy sentando bien que le vayan a ver las cositas al Ergo. Me gustan las pintas que tiene. Si lo comparáis con sus vídeos antiguos, se nota que se la está viviendo bien. Me alegro, me alegro. Un solapadero. ¡Uy! ¡Epa, lees! ¡Epa, lees! Enfocado en el Mercedes, trácelo, te veres. Antes de enseñar lo nuevo, piénsate que debes para que algún loco no te quiten todo lo que quieres. El War Report en mi barrio es... Legionario de uniforme y policías ayudándoles. El mundo está en la mierda y yo lo asumo. Pero fumando peramenta no bajan los humos. Mando un amor para mi niño sin padres. Huérfano, su primero libro sin tablets. Enfocados en el cubalino, te hablo de cables. Tengo dos dedos de frente, por eso... Sin tablets, enfocados en el cubalino... Enfocados en el cubalino, te hablo de cables. Lo mismo, rebuscar... El rollo que había en Cuba, ¿no? No sé si era... Creo que sí, en Cuba, de que como no tenían acceso a la tele, se enchufaba... Vendían como... Pues eso, como un cable o un paquete con series y tal. Va por ahí la del cubalino, ¿no? Me lo ponen abajo, cabrones. Sin padres, huérfanos, su primero libro sin tablets. Enfocados en el cubalino, te hablo de cables. Tengo dos dedos de frente, por eso no hablo de sables. Namín, bajo en las águilas. He quedado con afro y helio, son nacionales. Tatuados de brazo y medio, subo el promedio y paso de la levina al senior. Estaba guapo, pero déjale el beat al genio. Cien kilates, más posturas que en pilates. Fotos de equipo en Plaza Castilla o en Tillate. El turno es de mi hermano, se ha quitado la feria. Topeta de verde, niño, y no es la cami de Nigeria. Comí en el goy con una mesa pa' la feria. Topeta de verde, niño, y no es la cami de Nigeria. Comí en el goy con una mesa pa' trece. Con amigos que son Frodo, un anillo y te... Nigeria, comí en el goy con una mesa pa' Un goy con un caijo, puta. Lo de en una mesa pa' trece... Los apóstoles, los apóstoles. Bars, Bars. Y lo de te desaparece con el anillo, va a trece. Con amigos que son Frodo, un anillo y te desaparecen. Aún así os amo que flipas. Aún dejando el coche lleno de chustas y pipas. Por si no pilláis nada. El peque siempre va con gorra, pero el bolo sin entradas. 500.000 visitas en un track. Ese rapero no es tenista, pero tiene el chichipad. Ese chaval lleva navaja, no como me percebes. Enfocado en el Mercedes, te hace lo de veres. Antes de enseñar lo nuevo, piénsate que debes. Para que algún loco no te quite todo lo que lleves. Ese chaval lleva navaja, no como me percebes. Enfocado en el Mercedes, te hace lo de veres. Antes de enseñar lo nuevo, piénsate que debes. Para que algún loco no te quite todo lo que lleves. Poquito, poquito se habla de que estos cabrones están siempre juntos. Y... Y... Saquen el tema juntos, pero no salen en todo el puto vídeo juntos, eh. Te da que pensar, te da que pensar, chavalito. Pues... MG Knowledge, El Pequeño, Tenshiwam, Ergo Pro, Navaja y Perceber 2, durazo. Se me dejan por ahí abajo la barra ganadora del temita. Y se me cuidan, por lo que ayer me buscan el sol, la sombra, lo que más les convenga. Un beso, vaya beso, vaya beso grande que os mando, cabrones. Nos vemos en la próxima, chavalito. Chao, chao.